Eurotruck simulator 2 caminos extremos el día de hoy y pues nos vamos a ir con este tractocamión que es el international 9400 y vamos a ver con qué está equipado para estos caminos extremos vámonos directamente al taller y la cabina la cabina es una cabina normal la configuración del chasis también el clásico 6x4 y en el motor en el motor tenemos varias configuraciones tenemos desde las que tienen 370 caballos vapor y sx caterpillar c13 con 380 hasta irnos a las más potentes que ya tiene 600 caballos vapor en esta ocasión nos vamos a ir con una cummins nos vamos a ir con la isx 15 600 caballos vapor y pues vamos a ver qué tal a ver qué tal nos va con esta está acoplado la máquina a una caja de transmisión de 12 velocidades y pues ya estamos estrenando la palanca de velocidades vamos a ver cómo nos va ahora sí con la palanca de velocidades el interior ahorita se los voy a enseñar después este diseño lo he respetado es el diseño que hizo el creador del mod y la verdad me ha parecido estupendo me ha parecido bien entonces lo vamos a respetar y lo vamos a dejar le hemos quitado lo que son las partes plásticas esta cubierta que cubre a los tanques de diésel se le hemos quitado porque estaba un poco más bajo entonces en las subidas que aunque el terreno no va a ser muy irregular no va a ser así tan loco como varias veces no lo hemos encontrado no sin embargo si deseo estar protegido ahí para que no vaya a estar tan tan bajo y que más que más los cambios que se le pueden hacer y el interior vamos el interior se los voy a mostrar acá afuera y pues ya vámonos al interior bueno aquí tenemos la carga que llevamos realmente no pesa mucho son cuatro toneladas de ese conducto de ventilación son cuatro toneladas entonces realmente por el peso no vamos a no vamos a preocuparnos creo que si va a ser suficiente lo que llevamos y pues el interior ya lo vemos los dos indicadores principales al centro el tacómetro a la izquierda el velocímetro a la derecha y pues tenemos la palanca al centro muy bien botones ahí en la consola central el estéreo el cv en la parte de arriba y vamos a la parte de trasera miren el asiento está muy gordito eso me agrada se luce cómodo luce muy cómodo la parte de atrás el descanso la parte de descanso el camarote y pues más compartimentos está bien me agrada me agrada me agrada toda esta parte está bien nada más que la almohada está grandísima no jajaja la almohada está más grande que el camarote no vean está grandísima salvada y pues vamos a ver les voy a mostrar para dónde vamos a ir en esta ocasión hoy terminamos de recorrer los mapas extremos ya no vamos a encontrar ningún camino nuevo pero hace falta todavía por ahí un vídeo nada más para ver un vídeo nada más hace falta pendiente pero ya con este cerramos el descubrir los caminos extremos de este mapa que se llama mapas rutas mortales 1.4 y pues vamos a ir de aquí de stuttgart a hamburger acá vamos a hamburger y nada más tenemos como 33 si son tres sistemas de curvas verdad este es el primero que aparece como una mano de tres dedos después está este otro que aparece como un dinosaurio aquí miren y está este último que parece con una mano cuatro dedos aquí y vamos a ver qué tal yo pienso que no debe de tener ningún problema ok salimos a la derecha y jalamos todo 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 a la derecha vámonos 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 a ver vamos a encender el tracto no vámonos por la parte de fuera que es la que se escucha mejor y vamos a encenderlo a ver qué tal encendemos el tracto me agrada el tracto me agrada el tracto se escucha bastante bien y pues vámonos no ya vamos a les mostraré la caja si se las voy a mostrar a ver vamos con la cámara de a bordo y la caja ya la configure para que sea son seis lugares con splitter entonces ya serían las 12 velocidades y pues va a ser primera splitter 2 tercera y splitter 4 y cambiamos quinta splitter 6 cambiamos séptima splitter 8 y cambiamos otra vez y novena splitter 10 cambiamos otra vez y tenemos onceava y splitter 12 madre mía a ver si me aprendo todas esas cosas que tengo que hacer cuando cambie de velocidad wow esto va a estar bueno pues vámonos no ya lo quieren ver por fuera a ver vamos a verlo por fuera aquí la salida muchos les gusta estas tomas vamos a disfrutarlo realmente se ve bien luce bien este international me gusta a pesar de que ya tiene algunos años en el mercado pero luce bastante bien me agrada la figura que tiene a ver si vamos a salir bien o vamos a chocar ah no si no si vamos a salir bien si porque luego no vamos a chocar aquí apenas vamos saliendo chocamos no 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 se vale que bien luce eh que bien luce este tractor me agrada me agrada como luce y vamos ahora a tomar aquí a la derecha digamos que si vamos a tomar a la derecha no viene nada a ver no viene nada de este lado no y del otro del otro del otro rápido no no viene nada ok vámonos entonces vámonos aquí ya estamos haciendo camino y aquí ya va a ser todo derecho regresamos vamos a poner la vista aquí y para hacer el recorrido de las velocidades eso es lo que les voy a mostrar ahorita ya estamos también estrenando el volante el volante de G29 con la palanca de cambios y pues vámonos les voy a poner esta camarita esta lo que del mapa para que se vea cuando hacemos los cambios y pues vámonos primera segunda tercera cuarta quinta y sexta y séptima y octava y novena jejejeje es un show esto eh aquí tenemos que seguir todo derecho estamos saliendo de Stuttgart y vamos para Hamburger y novena metemos la diez ahí está la décima que onda con el que nos va rebasando tranquilo esperte y vámonos a la onceava onceava vamos ya en la velocidad número once cien kilómetros por hora aquí vamos avanzando bien pero más adelante vamos a encontrar unos sistemas de curvas en donde si le vamos a tener que reducir la velocidad y pues vamos a buscar una velocidad para subir yo pienso que vamos a subir en la quinta en la quinta la quinta es una buena velocidad para subir no traemos mucho peso nada más traemos cuatro toneladas entonces realmente no me preocupa tanto el peso el peso si no viene tan pesado entonces no debemos de tener tanto problema y vamos a meter la doceava nada más para relajar el motor va ahí está vámonos doceava y lo bajamos hasta mil cien revoluciones ya bajamos demasiado eh las revoluciones se han ido al piso eso quiere decir que estamos economizando el combustible ay 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 no te vayas a la orilla no te vayas a la orilla y pues avanzando avanzando con el G29 ya lo estamos probando déjenme probarlo vamos a agarrarlo un buen rato y ya después les digo mis comentarios respecto al Trues Master ya la comparativa ya muy bien vamos a regresar aquí ya se está muriendo o no tal parece ser que más adelante qué onda qué onda qué onda qué onda qué es acá ay son como unas foschín espérate wey déjame hijo de su puta madre apenas alcanzamos a meternos wow apenas y nos metimos ahí si vieron eso no 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 esto es peligroso eh si son los caminos extremos vamos a bajar una ahí está onceava no me gusta hay una parte del volante que si no me está gustando y tengo que ver si es configuración o es porque vean más adelante en una recta se los voy a enseñar y vamos a pegar un poquito de freno y vamos a empezar a regresar velocidades voy a empezar a frenar regresamos a la nueve freno regresamos a la ocho y vamos en la ocho vamos subiendo es que tiene una zona como muerte en el centro eso no me late del volante que tiene una parte muerta donde no se mueve entonces como si fuese un camión viejito esos de los que de los que están muy flojitos el volante y se mueve para todos lados ahorita se los enseño a ver vamos a bajar quinta a la quinta de una vez quinta séptima bueno sexta 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 ahí ya me lleve media caja en sexta y vamos a bajar hasta quinta ahí estamos en quinta 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 híjole no le pude bajar a quinta ¿por qué no bajó a quinta? ahí debió haber bajado a quinta pero no sé qué pasó bueno vámonos para arriba ay madre mía esto no me gusta cuando pierdo el contacto con el cuando pierdo totalmente el contacto con con el piso no me gusta por ejemplo aquí no me gusta para nada no me gusta nada cuando pierdo el contacto con el el contacto visual que no ves hacia el frente eso está pero ahora sí vamos a bajarle a quinta ahí está ahora sí respondió y nos vamos a ir en quinta porque estas malditas subidas sí están están tenebrosas no crean que están fáciles ahorita vamos a poner la otra cámara miren aquí vamos a poner la otra cámara vamos a poner la cámara 2 chéquense las subidas ahorita ya vamos subiendo vamos escalando ven venimos de aquí abajo y pues vamos subiendo escalando 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 y a ver cómo nos va con esto y vamos sube 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 revoluciones a fondo nos abrimos un poco y luego nos cerramos y ahí me cerré demasiado es que no tenía la visión del tractor es que no tenía la visión bien del tractor y ahí está ahí está un poquito nada más y vamos por acá vean vean cómo está la subida es una subida demasiado pesada esta subida realmente la hago con este mismo tractor pero con chine a su madre de diablo es para allá la hago con este mismo tractor pero con más tonelaje con 20 toneladas no subo eh ahí viene un coche ay me tengo que abrir un poquito más ok ahí está no les pegué ya estuvo bien ok y no vámonos mejor a esta visión con la de afuera voy a chocar más fácil ahí va uno que dice San Pedro un autobús de San Pedro y pues vamos bien vamos bien vamos subiendo vamos a ir un poco más lentos porque realmente está esto crítico y ya le pegué a uno ay es que se aventó pues o sea no no se esperó vean hacia abajo de allá venimos eh ay cabrón ay cabrón ay cabrón espérate 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 concentrate concentrate si no la vas a regar ahorita ahí estamos muy bien y pues tal parecer que ya hemos pasado esto vámonos sexta séptima y por aquí vamos a sacar la foto por aquí se ve bien padre hacia atrás vamos a sacar por aquí la fotografía y por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí vamos a sacar la fotografía de la miniatura vean el paisaje como se va a ver hacia abajo esto es lo que quiero capturar que se vea completamente la magnitud de la carretera vamos hacia atrás no hacia atrás es este corre 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 así y lo vamos a dejar así o quizá era más adelante no si creo que era más adelante más abajo 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 alguien quiere camotes se va pasando el de camotes alguien quiere y vamos para arriba ahí está y ahora hacia afuera hacia afuera no se puede hacia acá ahí está un poquito hacia abajo ahí quedó ahí lo tenemos ya foto 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 vámonos 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 ahora sí vámonos de aquí ya ahí está ¿en qué nos quedamos? que íbamos en la séptima ok vamos en la séptima hacemos cambio a la octava y después la novena le cambiamos a la novena yo creo que sí vámonos hasta la novena vámonos hasta la novena esto es lo que les digo miren miren cómo mueve el volante y apenas se alcanza a mover esto vean aquí tiene como un juego una zona muerta eso no me gusta esto vean aquí esto vean esta zona muerta no me gusta tengo que checar si por ahí es algo de configuración o no sé no sé que sea eso pero esa zona muerta no me gusta porque tengo que mover el volante de un lado hasta el otro entonces chingale chingale ya viene por acá una zona fea zona fea ya me llevé un pinche coche ahí vamos hasta la cuarta subimos en cuarta aquí te para allá pinche autobús tú también ya se descontroló aquí todo vamos a hacer un cambio hasta la quinta mejor ahí está quinta quinta ya en quinta nos vamos vamos a subir a esta parte en quinta ya 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 aquí nos empezamos a atarantar vamos bien ok la sensación del volante es muy el tacto de la mano con el contacto con el volante es muy duro o sea el tacto se siente muy duro el volante es muy muy duro aunque está recubierto como en piel pero está demasiado duro o sea eso yo esperaría que fuera un poquito blandito poquito o sea tampoco se espera que fuese una esponja no 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 va por ahí pero sí que estuviese un poquito acolchonadito vaya eso sí lo esperaría pero no no está para nada acolchonadito al contrario está duro duro como una piedra duro como una piedra todo apúrate apúrate carro no te vas a quedar ahí no viene nada no viene nada no viene nada creo que no viene nada vamos bien vamos bien avanzando 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 y avanzando con esto ahora sí vamos a dos mil revoluciones avanzando muy bien y vamos a hacer el cambio así vámonos hasta las seis ahí está sexta y cómo viene esto van revisa revisa miren otro que rebasa cambio le cambiamos vamos hombre séptima séptima cambiamos y vamos aquí bien vean esto es lo que les digo porque uno quiere hacer correcciones vean y aquí no se mueve nada el volante vean esto espero y sea quizá un error también del mod sea atribuible al juego al mod al camión no sé porque si es de ahora sí que si es del volante pues ya estuvo como que eso ya no gustó mucho pero sí hay diferencias muy marcadas del G29 contra el Trues Master las palancas están mejor construidas en el Trues Master estas paletas más bien las paletas de acá detrás pero vamos a concentrarnos espérense 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 séptima y aquí vamos a subir mucho más lento porque aquí sí está muy peligroso vamos a engranar tercera metemos cuarta y en cuarta nos vamos a ir que miren nada más para para ver qué tan respetable está el camino ya aquí aparecieron unas cruces ahí están unas cruces de respeto ya cuando ves cruces quiere decir que alguien se ha muerto ahí entonces esto está peligroso nos vamos a ir en cuarta porque esto sí está está un poco peligroso vamos a ponerle otra toma y nos vamos a ir poco a poco vean qué onda con el autobús de acá me quisieron pasar me quiso pasar un autobús de esos y ya le pegué y acá qué onda con este qué vas a hacer qué vas a hacer qué vas a hacer yo no me puedo abrir porque acá me voy a la cuneta o sea no 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 me voy a ir afuera del camino y olvídate ahí no puedo hacerle puta de la madre pinche flecha bus qué no ves quítate no se me apaga se me apaga a ver ay a ver venga 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 para arriba para arriba para arriba no y voy a tener que ir para atrás a ver quién está atrás ahí están estos ay todavía me todavía me me pita espérate espérate a ver ok venga 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 sube 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 no no sube aquí puta de la madre ok vamos para atrás vamos para atrás para atrás para atrás ahí están los ese de judit no lo había visto qué onda con ese judit alguien sabe dónde es ese judit ya más para atrás ya no me puedo hacer ay cabrón este judit se deja ir como lo voy a hacer un poquito para atrás pero ya arriesgando de que a lo mejor ya yo no salgo tampoco ya no puedo hacerme más para atrás lo siento hasta ahí llegué lo siento hasta ahí llegamos bueno ahí voy a intentar pasarlo 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 aunque le pegue aunque le pegue no importa no importa no importa venga 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 ahí está ahí está quítense 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 ok no importa no importa el chiste es pasar ya hemos pasado vamos a hacer el cambio segunda vámonos rápido tercera vámonos rápido ay 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 la caja la caja ya me recordó la caja la caja vamos en tercera vamos a subir la cuarta no le vamos en tercera no vamos a ir en tercera mejor tercera tercera ok nos vamos en tercera nos vamos en tercera más vale irnos un poco lentos ok vean este vean este que tan cerrado está se me puede quedar ahí el trailer fácilmente se me puede quedar el trailer aquí venimos ahí están los caballos ahí están los animales las vacas y tal parece ser que llegamos al final si tal parece ser que ya ok parece ser que ya hemos llegado al final y pues si ah que padre se ve esto y tal parece ser que ya pues ya vámonos cuarta quinta quinta sexta sexta métete sexta octava no séptima cual octava ay 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 esa curva está muy está muy peligrosa espérate un poco más de freno no nos vamos a acelerar aquí tranquilos tranquilos pues ya llegamos a hamburger hemos llegado a hamburger y octava ya llegamos a hamburger wow esto fue muy rápido novena y décima wow esto ya estuvo bueno ya llegamos a hamburger wow nos costó en la subida ¿verdad? maldito flecha bus que se nos atravesó ahí casi nos deja fuera del camino onceava y nada más para no quedarnos con las ganas splitter y doceava vámonos ahí está la doce y pues ya llegamos a nuestro destino ahora vamos a a frenarnos splitter onceava vamos a frenarlo a ver si aprendimos ya décima novena octava séptima sexta quinta cuarta ahí está ya ya aprendimos aprendimos por lo menos ya a frenarlo y pues ya llegamos a nuestro destino amigos ya hasta nos pasamos ¿verdad? de atrás aquí con este international vamos a orillarnos vamos a orillarnos aquí para dejar pasar todos esos que van a otro destino aquí ya hemos llegado a nuestro destino la verdad fue un camino difícil porque fueron muchas subidas muchas curvas pero lo bueno es que traemos máquina eso fue lo más la ventaja que tenemos que traemos máquina traemos un buen tractor entonces pues con esto fácilmente podemos llegar hacia nuestro destino y por aquí ya nos quedamos y ya nada más hace falta un video de este mapa extremo de este mapa el siguiente el siguiente video que hace falta es el que les comenté de bajar la subidota que subimos con el Peterville 350 esa que les comenté y se los dije ¿no? que qué tal estaría bajarlo este con una carga de 100 toneladas y pues lo vamos a hacer ya después les pongo en el Twitter en votación a ver qué tractocamión quieren para hacer ese descenso ahí les voy a poner varias opciones y a ver ustedes deciden con qué tractocamión hacemos el descenso ¿va? pues bueno amigos esto fue todo adiós chau chau